¿Qué pasa con la predestinación? Revelado. Esto quiere decir que el que no acepta esto, pues, se coloca al margen del Evangelio. Ya no me lo invoques. Luego, el que habla de predestinación en el sentido de que Dios quiere que algunos se condenen, este dialogará con Calvino, con nosotros no, porque si esto no lo aceptamos, si no es así. Deus vult, homnes, homines, salvos, fieri. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esto se llama la voluntad salvífica positiva de Dios. Tan fácil. Voluntad, Dios quiere. Positiva, quiere positivamente, claro, quiere que todos los hombres se salven. Positiva, salvífica. Luego, la voluntad positiva, salvífica de Dios. Dios quiere positivamente que todo hombre se salve. Luego, hombre que aparece, que aparece o que no aparece, que es concebido en su madre a los dos días, muere en el seno, es igual, es un hombre que venía. Dios quiere que todo hombre que viene, que viene al mundo, se salve. Por tanto, hay una voluntad positiva salvadora de Dios. Dios quiere que todo el mundo se salve. En ese sentido, se puede hablar, dice la teología, de predestinación. Entonces, ¿cómo lo diremos? Traduce a San Pablo, teologúmeno. Bueno, ¿cómo lo afirmaremos? Pues traduciendo a San Pablo en teología, diremos, si hay una predestinación, la positiva, que se anuncia así, Dios quiere que todo hombre se salve. Es decir, todo hombre que viene al mundo, viene para salvarse. Ya está. Voluntad negativa de Dios. No hay predestinación en este sentido. Nadie nace predestinado al infierno. Nadie. Por tanto, cuidado con la predestinación. Hay una predestinación. Si entiendes que todos nacimos orientados a la derecha, para llamar salvación, sí, una predestinación. Hay predestinación en el sentido de que algunos o todos venimos orientados a la izquierda. Esta no existe. Nadie viene predestinado a la perdición. Por esto, Cristo es nuestra salvación, no nuestra perdición. Cuando Dios apareció en la tierra, vino para salvarnos. Y para que no hubiera dudas por parte de Calvino, como si Cristo lo hubiese previsto, el puñetero que era Cristo se dedicó a salvar lo más tirado. Prostitutas, publicanos, pecadores, ovejas negras, garbanzos negros, todo lo salvó. Esto no significa en teología más que lo que estoy diciendo. Cristo viene, dice, he venido para salvarlo todo. Pero para que me entiendas, ¿sabe lo que te digo? He venido para salvarlo todo, pero me dedicaré especialmente a lo más podrido. Así te enterarás de que quiero salvarlo todo, porque lo menos podrido es tan fácil de salvar que ya los dejo. Pero los negros, las ovejas negras, estas vine para salvarlas. Espero que quede claro y que por lo menos en una lección liquidemos las cosas una vez por todas, porque todavía, después de alguna charla como esta de hoy, siempre hay algún diálogo de este tipo. Pero usted cree en la predestinación, por favor, no lo digan, porque es hablar y traicionarse. No hay predestinación más que positiva. Todo el mundo, San Pablo habla de los hombres, pero la teología ha ido más adelante. Todo, toda la creación desemboca en Dios. Toda está predestinada a salvarse. Predestinación a perderse no hay ninguna. Esto quiere decir, para lo que diremos ahora, que si alguien o algo se pierde, primero, es totalmente voluntario. Nadie se pierde sin querer positivamente perderse. Nadie. Por lo tanto, los que se pierden y no lo saben, no se pierden. Esto no es posible. Hay que querer perderse positivamente. Y segundo, y cuando uno decide que quiere positivamente e irremediablemente perderse, ha de ir contra toda la fuerza empujante de Dios que le empuja a la derecha. Dios quiere que yo me salve. Si yo me quiero perder, he de querer perderme positivamente. Y si ahora emprendo el camino de la izquierda, para ir por la izquierda, he de empujar yo contra toda la fuerza de Dios que me empuja a la derecha. Luego, es tremendamente difícil perderse. Quizás se puede perder uno. Ya veremos un poco luego. Pero lo cierto es que para condenarse, hay que condenarse, queriéndose condenar. Y encima, después de quererse condenar, hay que remar contra toda la corriente de Dios, que es mucha corriente, para ir al infierno. Espero que quede claro también. Si no, somos calvinistas, lo repito. Así que si ustedes ahora dicen, pero, pero, todos los peros que pongan son de Calvino, o de más atrás. Es fácil dar charlas así, porque uno ya se prepara y ya mata a los enemigos antes de que ataquen. No, pero es bueno, es verdad. Si no, ¿a qué vino Jesucristo? Y la inmensa dulzura de Cristo resucitado, después que triunfó sobre la muerte, que aparecía cada vez y decía, Irina y Pasi, paz a todos vosotros. Cristo resucitado, apenas aparece y dice, paz. Bueno, pues, se ve que hemos superado la etapa de la resurrección, porque desde hace unos años Cristo viene diciendo, que os estrujo a todos, que os retuerto el pescuezo. Y la gente está acobardada, diciendo, es que vendrá Cristo. Y no, ¿qué Cristo es este? De retorcer pescuezos no habló jamás Cristo, en todo el Evangelio. Y en cambio, de paz, sí. Y cuando había pecadores muy tirados, como gente de muy mala vida, con un gesto y una palabra, los levantaba. ¿Eso qué quiere decir? Que Castilla es muy ancha y que podemos trotar como queramos. Dios, tú verás, tú verás, cada cual que se haga la consecuencia que quiera. Yo creo que el que entiende que Dios es tan padre, que dulcemente nos lleva hacia su seno, inmenso hogar, como decía Unamuno, que es Dios, es muy difícil que uno diga, pues como ancha es Castilla y Dios encima es buenazo, yo se la pego. Bueno, pues si tienes cara, sí, pero me temo que te saldrá un morito de hijo, porque eso no funciona. Con el bien se trabaja bien. Así que predestinación no hay, como no sea positiva. Predestinación a la perdición no hay ninguna. La voluntad de Dios es totalmente contraria a la perdición. Lo cual quiere decir que Dios, cuando ve que te vas perdiendo, Él te envuelve y te tira hacia la derecha. Que tú sigues, pues tendrás que remar muy fuerte, porque Dios va tirando hacia la derecha. La voluntad positiva de Dios es que todo hombre se salve. Y por tanto, ningún hombre se condena, si es que se condena, como no sea, por una decisión libre y clara de su voluntad. La idea de pecado, que es la que nos condena, supone un acto consciente, libre y deliberado, contra la ley de Dios conocida. Esto es pecado mortal, que es el que puede condenar. Si no es un acto libre, consciente, contra la voluntad de Dios y totalmente en la dimensión humana del hombre que lo hace, esto no niega, no mata la salvación. No se puede uno condenar sin querer. Puede uno condenarse queriendo, o sea, puede uno ser tan malo que contra toda la bondad de Dios se vaya perdiendo. Esto es lo que vamos a ver ahora enseguida. He hecho el prólogo muy largo porque espero que no nos perdamos en un diálogo que no es cristiano, repito. No es cristiano. El diálogo de la predestinación no es cristiano. No hay predestinación. Cómo no sea positiva. Todos estamos predestinados a salvarnos. Todo el mundo se salva en voluntad de Dios. Por eso, cuando suceden los novísimos, vamos a verlos brevemente porque no podemos añadir más. El primer novísimo es la muerte, del que hablábamos el otro día. Uno, dos, tres y cuatro son los novísimos o últimas cosas, como decimos hoy, últimas en cuanto al hombre en esta vida. Las últimas cosas o los novísimos. El primero es la muerte. La muerte presenta un solo problema que ya expliqué. Y es que normalmente vemos la muerte y la juzgamos desde nuestra vida. Nos asusta la muerte, primero, porque somos animales y el animal se resiste a morir. La vida lucha por sobrevivir. Y, en segundo lugar, porque somos racionales y el racional que somos, la parte, digamos, espiritual del hombre, por decirlo así, la razón, es una razón que apareció hace dos millones de años y que ha sido, pues, durante dos millones de años pre-cristiana esta razón. Esto quiere decir, cuando hablábamos de la sangre árabe, que todos tenemos un tanto por ciento de moro dentro, ahora resulta que sobre dos mil años de cristianismo hay dos millones de años de paganismo. Por tanto, fíjense ustedes el ochenta y tantos por ciento de sangre pagana que llevamos contra cuatro gotas de cristianismo. Y esto pesa mucho. Esto quiere decir que habrán de pasar muchos años para que el hombre, pues, contrapese y llegue un día en que llegue a tener, dentro de dos millones de años, llegue a tener más sangre cristiana que más que sangre pagana. De momento, el paganismo nos envuelve. Y esta visión determinista, incluso destructiva, de la muerte es pagana. La muerte nos destruye. Claro, es lo que vemos, es el espectáculo que vemos, y como nos destruye, pues, le tenemos miedo. Como animal que somos, incluso como racional. Porque ya la razón, una vez que ve cómo se destruye la vida, tú ves morir una persona, la razón ahí para, y esto sí que hay que tenerlo claro. Cuando uno muere, tú ves hasta la muerte. Pero cuando uno acaba de morir, tú ya no ves nada. Y ya, claro, la razón pregunta. Y ahora, acaba de morir, dice tu padre, te lo miras, expira y pregunta. Y ahora, y aquí empieza el silencio. Hasta aquí había respuestas. El médico dice, se va a curar, a lo mejor esta inyección, mientras respire hay vida. Ya, todas son respuestas. De la parte de aquí, son respuestas. Cuando tu papá franquea la frontera y pasa a otra parte, en la última boqueada, salta, tú dices, y ahora, no hay respuesta ninguna. De la muerte para allá, no hay respuesta. Con lo cual, la razón, teñida de pagana, y bueno, siendo pagana, de dos millones de años, dice, claro. Y donde no hay respuesta, es que no hay nada. Tú entras en una habitación y preguntas, Juan, y Juan no responde, ¿qué concluyes? Que Juan no está. Se muere una persona, y la llamas, aún estando presente el cuerpo, y no responde. Conclusión, esta persona no está. ¿Y no está qué significa? Pues, que no está. Pero está, no, no está. Se ha muerto. Cuando uno se muere, se muere todo. Esto es lo que ve la razón, y lo que nos desconcierta absolutamente. Bueno, pero esto hay que vencerlo. Para esto vino Cristo a la tierra, para enseñarnos esta inmensa y estupenda verdad. Y es que justamente, el que cree en mí, no morirá. La vida es algo que hace que si vives la vida en profundidad, creer en Cristo significa juntar en la vida el hombre y Dios. El hombre y Dios son, y deben ser en mí, la misma cosa. El hombre es mortal, Dios es inmortal. Cristo me ha enseñado que si yo voy creyendo en Él, o sea, juntando en mi vida cada vez más al hombre con Dios, este hombre no morirá. Entonces, cuando viene la muerte, Cristo te dice, si has construido a Dios dentro de ti, como la muerte no puede con Dios, tú te mueres y sigues viviendo. Lo que eres de verdad, que es la divinidad que has construido, esto no se muere. Luego, tú no te mueres. Ahora, si tú no eres más que lo que ha llegado en la vida, como decíamos el otro día, si tú no eres más que lo que tienes, todo lo que tienes se lo come la muerte. Si tú no eres más que lo que tienes, cuando te mueres, no queda nada, porque tú no eres más que lo que tienes. Ahora, si tú eres más que lo que tienes, si lo que tienes te ha construido ser por dentro, el ser no es vulnerable para la muerte. La muerte no muerde el ser, no lo toca. Entonces, tú vas por la vida, siendo, cuando llegas a la muerte, si tú eres lo que eres, como lo que eres la muerte lo respeta, lo que tú eres la muerte no lo toca. Luego, tú no mueres. Cristo tenía toda la razón. Los que pasamos superficiales, ¿cómo que no mueren? Yo veo a todos los cristianos que se mueren cada día. Tú lo que ves es que terminan de estar entre nosotros, pero empiezan a estar de verdad en la totalidad y en la divinidad, que es Dios. Luego, la muerte es el lugar y el punto en el cual la vida deja de ser mortal y empieza a ser inmortal. Esto es la muerte. Pregúntate, todo esto que yo soy ahora y feliz como soy, ¿cómo haré yo para que no se me muera nunca? No hay más que una respuesta. Muriéndote. Muriéndote. Todo lo que tú tienes está colgando de la punta de un gamberro. Sal fuera, verás. Con que venga yo uno con un cuchillo y te pinche, te roba todo lo que quiere. Fíjate, lo que tenemos está disponible para todo el mundo. ¿Cómo haré yo para que la riqueza que tengo sobreviva a mi muerte? Pues muy sencillo, muriéndote. Cuando estás en la otra parte, no hay ladrón que pueda. Por eso decía Jesucristo, todo aquello que soy, si tenéis, ponerlo en manos de los pobres. Esto ya saben lo que significa, ¿eh? No es teología de la liberación. Cuidado. Poner en manos de los pobres significa, mira a tus hermanos y las manos que veas vacías, ponle cosas tuyas. Y una vez que pongas tus tesoros, todo lo que tú eres y tienes, en manos de tus hermanos necesitados, y todos tenemos, en familia o en las amistades, una vez que lo ponen en sus manos, ya lo has puesto en los tesoros del cielo, donde la herrumbre y la polilla ni comen, ni los ladrones pueden robar. ¿Cómo haré yo para que todo lo que yo tenga, o lo que yo tengo, sobreviva conmigo para la eternidad? Pues distribuyéndolo en los demás, y cuando vas a la eternidad te llevas todo lo que has dado, que es lo que tú realmente eres. Pero había un punto importante, y esto ya es más nuevo. Bien, resulta que el que de verdad es hombre, cuando muere, no muere. Ciertamente, ciertamente. Solamente se mueren los que no son nada, y los que tienen. Si tú eres lo que tienes, la muerte te quita lo que tienes, y como tú eres lo que tienes, te quita a ti. Si tú eres lo que eres, la muerte no toca lo que eres, y como tú eres lo que la muerte no toca, tú pasas por la muerte. Esta es la vida, la muerte del cristiano. Pero una vez que teníamos la muerte del cristiano puesta y explicada, aquí paraba la teología clásica. La nueva teología, a fuerza de darle vuelta, sobre todo desde la antropología existencialista, ha llegado a otro punto todavía. Y es que la muerte no sólo es el lugar donde lo temporal se hace definitivo, no es el lugar donde mis tesoros pasan a ser míos para siempre. La muerte no sólo es esto, donde mi vida se hace inmortal, no sólo es esto, sino que es además el punto exacto donde esto sucede. Lo repito, no solamente lo que yo soy de verdad empieza a ser definitivo para siempre una vez que me muero, sino que además lo empieza a ser ya en el momento en que me muero. Esto se llama la resurrección en la muerte. Esto es lo más nuevo. Y la teología ya está de acuerdo, toda la teología mundial, menos algunos, siempre hay rincones oscuros que van muy bien porque contrapesan la investigación.